1, 2, 1, 2, 1 Sabes que estamos de paso Sabes que no pasa nada El amor tiende al fracaso El sol al ocaso Y los sueños a nada Abremos los protocolos Será otra noche perdida Termino durmiendo solo Más frío que el polo Y otra noche perdida Vamos viviendo la vida Bailemos hasta morir Dime por qué se te olvida Que es batalla perdida Morir por vivir Dime por qué se te olvida Sigue apostando al futuro Buscando al hombre perfecto La espera es peor que el cien duro Lo que hoy es seguro Mañana un proyecto Vamos viviendo la vida Bailemos hasta morir Dime por qué se te olvida Que es batalla perdida Morir por vivir Vamos viviendo la vida Bailemos hasta morir Dime por qué se te olvida Que es batalla perdida Morir por vivir Dime por qué se te olvida Dime por qué se te olvida Yo soy puro Yo soy puro y lo que quieras Mañana aquí me eras Y la vida aún no te ve Vamos viviendo la vida Bailemos hasta morir Dime por qué se te olvida Que es batalla perdida Morir por vivir Morir por vivir En el Soho hay un café Donde me escondo Y en París perdí el amor Que me tenía Recostado en el sofá De mi macondo Solo Más que todos los buen día Yo no sé cuándo olvidé Que la costumbre Es el postre en el menú De dos suicidas Escarbando no se llega Hasta la cumbre Ni te quejas de la lluvia En la sequía Y quiero escapar Quizás Quiero olvidar Tal vez Quiero estar solo Y dejar que el silencio Se ocupe de mí Y quiero volver Y quiero volver No sé Pedirte perdón Tal vez No quiero nada después Quiero todo después Ya no sé Tengo un sueño Tengo un sueño Que no sueñe En otra cosa Que no sea No soñar Con tu cintura La tristeza Se me ha puesto Vanidosa Y me estoy acostumbrando A esta tortura Mi nostalgia Fuma porros En la Habana Y en la antigua Aún da saltos Mi pelota Con tu nombre No se llena El crucigrama Y el amor Nunca es amor Si no es idiota Y quiero escapar Quizás Quiero olvidar Tal vez Quiero estar solo Y dejar que el silencio Se ocupe de mí Y quiero volver No sé Pedirte perdón Tal vez No quiero nada después Quiero todo después Ya no sé En el Soho Hay un café Donde me escondo Y en París Perdí el amor Que me tenía No sé No sé No sé Este es el blues de la notoriedad, la fama es una puta cualquiera Con tal de ser una celebridad, le venden a una araña escaleras Toman pastillas para mentir, se gasta en lo que no hay en fachadas Cuando conviene, saben sufrir, haz drama y te darán la portada Selva de sueños, de celebridad, el arte se muere del hambre Risas postizas, mentiras, verdad, alfombras teñidas de sangre Un financiero será el director, y quien decidirá el repertorio Un peluquero será el productor, la magia organiza un velorio Este es el blues de la notoriedad, estás o no salís en la foto Feria de excesos, concurso antiedad, payasos que vuelan en motos Cuando conviene, se vale llorar, el rey tinte lo agradecerá Plan de mercado, lanzamiento mundial, la radio ya está todo listo Compran los views y la red social, después escuchamos el disco Entrega de premios, nada para el autor, sonríe y te darán una beca Dice el cabildeo, dice un seductor, y ellos llenarán tu egoteca Este es el blues de la notoriedad, estás o no salís en la foto Feria de excesos, concurso antiedad, payasos que vuelan en motos Cuando conviene, se vale llorar, el rey tinte lo agradecerá Yorah 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 Que no suenes tú a reclamo, ni a despecho Solo fue que quise hacerte esta canción No te ofendas cuando digo, que sospecho, que el amor se hace más grande en la traición Paga cuentas en la casa, fui a la escuela por los críos Escoba nueva, barrera, siempre mejor Cúlpalo él por lo que pasa, llámame cuando haya frío Y si se enteran solo ti, que fui un error Yo soy el invisible en esa foto En esa en la que salimos los tres Él es el titular, mientras yo floto Aunque yo sea el que dejas pa' después Si te extraño, no te apures Si me duele, no te enteres Aunque yo sea el que más quiere De los tres Si te extraño, no preguntes Las razones Ni por qué ando involucrando al corazón El amor suena mejor en las canciones Mi soledad les paga esta traición Ponte aquel vestido blanco que se asoma en tus rodillas Ven a hacer lo que en tu mundo no está bien Ponte todo, yo lo arranco, me abro paso en tus rodillas Ya mañana cada uno es cada quien Yo soy el invisible en la que salimos los tres Él es el titular, mientras yo floto Él es el titular, mientras yo floto Aunque yo sea el que dejas pa' después Si te extraño, no te apures Si me duele, no te enteres Aunque yo sea el que más quiere De los tres De los tres Yo soy el invisible en esa foto En esa en la que salimos los tres Él es el titular, mientras yo floto Él es el titular, mientras yo floto Aunque yo sea el que dejas pa' después Aunque yo sea el que más quiere De los tres Cuando yo sea el que más quiere No te interesa Ya sabes No te interesa Su padre fumaba en la sala Su madre miraba el reloj La aguja está bajo la cama Muerte gritaba el tarot Cucharas que hacen de cocina Cerillos que encienden la paz El infierno buscó medicina Disparos de alivio fugaz Era solo otra noche de esas De un viaje por el miedo y el dolor No pudieron ácido y cervezas Inventarte algún mundo, algo mejor Y se apagó la luz Y no volviste más Y se borró el futuro con sus días y sus noches Y se apagó la luz Y se acabó el dolor Y te escupió la cara el fantasma al que le huías El ciego vio luces prendidas El sordo escuchó una canción El muerto ya estaba con vida La vida no tuvo razón Supiste ya en el otro lado Que el miedo fue solo un ladrón Vivir no es andar asustado Morir no fue la solución El Rijaf te habló de otro camino Con el protocolo de rigor Héroe no existe en femenino Ni confundas a un dealer conductor Y se apagó la luz Y no volviste más Y se acabó el futuro con sus días y sus noches Y se apagó la luz Y se acabó el dolor Y te escupió la cara el fantasma al que le huías El ciego vio luces prendidas El sordo escuchó una canción El muerto ya estaba con vida La vida no tuvo razón El ciego vio luces prendidas La vida no tuvo razón El ciego vio luces prendidas goza el Dios que nos hizo, quien me da respuestas para este misterio, quien puso elefantes en mi cobertizo, que hacen tantos vivos en el cementerio, que haces en mi vida dentro me da instrucciones, búsquete un oficio yo no tengo dueño, voy a pintar grafitis con dos corazones, búsquete un idiota manso y hogareño, ganas de huir de aquí, sé lo que hay, que hay que hacer para alargarme de una vez a otro planeta, ganas de huir de aquí, de no volverte a huir, meter mi vida y mi locura a esta maledad. Tengo algo de inglés para pedirme un trago, uso el castellano para pagar la renta, duele los impuestos cuando se los pago, lo poco que soy ya está puesto a la venta, demasiado idiota, demasiado idiota dirigiendo el mundo, nada que aferrarme todo lo perdí, el oro y la mierda siempre los confundo, sigue con tu vida, sé feliz por mí, ganas de huir de aquí, sé lo que hay que hacer para alargarme de una vez a otro planeta, ganas de huir de aquí, de no volverte a huir de no volverte a huir, meter mi vida y mi locura a esta maledad. Ganas de huir de aquí, sé lo que hay que hacer para alargarme de una vez a otro planeta, ganas de huir de aquí, ganas de huir de aquí, de no volverte a huir, meter mi vida y mi locura a esta maledad. Hei. Hei. ¡Ah! 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 Lo sabe muy bien Dios, diré mucho a la mierda mi pasado, quiero volver con vos. Lavar con agua fresca los pecados, volver a comenzar, podría estar mintiendo, ten cuidado. Hubo noches que te amé y días que te odié con todo el alma, no entiendo bien por qué. Contigo, sin ti, no tengo calma, no vuelvas a caer. No importa lo que diga, no he cambiado. Y sálvate de mí, no me aceptes más, vengo a suplicarte pero... Piensa un poco en ti, sobrevivirás, aunque te suplique, dime no. Te quiero ya lo ves, me muero por volver pero te pido, no lo hagas otra vez. Lo mío aunque lo intente está perdido, conoces lo que soy. No volverás a caer, no volverás a caer, no volverás a caer. No volverás a caer flor, fruto podrido. Y sálvate de mí, no me aceptes más Vengo a suplicarte, pero piensa un poco en ti Sobrevivirás, aunque te suplique, dime no Busco en mi fracaso la oportunidad Entiende, no hagas caso, sigue en libertad Y sálvate de mí, no me aceptes más Vengo a suplicarte, pero piensa un poco en ti Sobrevivirás, aunque te suplique, dime no Tu retrato sigue aquí como si nada Exhibido en la pared de la memoria Con el pelo de huracán que te adornaba Y tu boca de humedad haciendo historia Tu retrato tiene un sol que no aparece Y una sombra que te ataca por la izquierda Y ese brillo en tus pupilas se agradece Tu retrato solo está pa'l que se acuerda Y en el óleo de mi cielo en madrugada Pinto estrellas con la luz de tu recuerdo Y el insomnio de esta luna enamorada Y este sol que está borracho de esperarte Tu retrato es el cambas de un suspiro Con el marco de tu olor por todas partes Tu retrato es el velorio de una risa El carmín de un rojo fucsia como herida Tu retrato es un Van Gogh hecho de prisa Y una línea de miro que anda perdida Tu retrato no es un cuadro que se ahorca Ni una triste necedad para tenerte Es lo poco que me queda y que me exhortan A no usar estas pupilas para verte Y en el óleo de mi cielo en madrugada Pinto estrellas con la luz de tu recuerdo Y el insomnio de esta luna enamorada Y este sol que está borracho de esperarte Tu retrato, tu retrato Tu retrato es mi retrato hecho pedazos Porque nunca he sido el mismo con tu ausencia Desarmar un crucigrama con retazos Aunque la nostalgia pierda la paciencia Y en el óleo de mi cielo en madrugada Pinto estrellas con la luz de tu recuerdo Y el insomnio de esta luna enamorada Y este sol que está borracho de esperarte Yo no sé cuándo empezó lo terminado Pues mi pago de arancel con la nostalgia Tu retrato Yo no sé cuándo empezó lo terminado Yo no sé cuándo empezó lo terminado Ella baila sola Bajo de un farol Tango stepia sola Con su si bemol Tanta luz y a oscuras Tanta gracia llora La fe tiene dudas Porque Dios la ignora Con su pelo a rape Lucha con la suerte De que no se escape La vida y la muerte Ella baila sola Esperando el fin Bajo una farola Sobre la doquín La vida es un guacho Que a veces te afana La esperanza un tacho Va a tirar mañanas No quiso rendirse Como una entre mil Quiso despedirse Con la luz de abril Bando neón de luna Tango del ocaso Mil hongas sin cuna Vida a corto plazo Sin copas que a veces Se hacen pesadilla La muerte y sus jueces Como zancadilla Se escucha su risa Silbando en el viento Destinos con prisa Y olvidos tan lentos Ella baila sola Esperando el fin Bajo una farola Sobre la doquín La vida es un guacho Que a veces te afana La esperanza un tacho Va a tirar mañanas No quiso rendirse Como una entre mil Quiso despedirse Con la luz de abril No quiso despedirse No quiso despedirse No quiso despedirse Era el lunes de un febrero De un invierno de cristal ¿Qué le pasa, caballero? Alguien le quedó impuntual Tanto verde en esos ojos Debería ser ilegal Tu dijiste tres mentiras Yo no dije una verdad El reloj se puede girar Quien sabe si volverá Era un bar de la catorce Con canciones de Jack Fred Buscando una razón Para estar vivo Se me asomó Tu falta Aquella tarde azul Y me esmera Encontrarte Todo lo que no había sucedido Por no encontrarnos Por no encontrarnos Un millón de años atrás Caminamos a mi hotel Fue la prisa De los besos Que empezó el ascensor Y tu espalda en el espejo Con mis gotas Con mis gotas de sudor Entre piso tres y cuatro Puse stop al ascensor Buscando una razón Para estar vivo Se me asomó Tu falta En aquella tarde azul Y me esmeren Contrarte Todo lo que no había sucedido Por no encontrarnos Un millón de años atrás Y jamás te volví a ver Buscando una razón Por no encontrarnos Un millón de cristal Un millón de años atrás Y me esmeren Contrarte Todo lo que no había sucedido Por no encontrarnos Un millón de años atrás Con invierno de cristal Con invierno de cristal No es el momento No es el momento Si hubiese sido tiempo atrás Sería otra cosa Aunque es difícil de aceptar Aunque es difícil de aceptar Lo nuestro es viento Tú tienes alas pa' volar Ven mariposa Toma un respiro Toma un respiro Y a seguir Cuestión de tiempo Nuestra aventura un día será Papel y prosa Aunque el proceso de olvidar Ya sé que es lento Ya sé que es lento No, no es el momento Si me quisiera más a mí Me quedaría No, no es el momento Jamás he sido tan feliz ¿Quién lo diría? No es el momento No es por cobarde lo sabrás Es por quererte El tiempo escribirá mejor Este argumento Mi nombre un día se borrará Cuando despiertes Me importa poco el que dirán No te confundas Yo ya fui libre y recorrí Busca tu suerte Aunque el proceso de olvidar Ya sé que es lento No, no es el momento Si me quisiera más a mí Me quedaría No, no es el momento Jamás he sido tan feliz ¿Quién lo diría? No, no es el momento No, no es el momento Jamás he sido tan feliz ¿Quién lo diría? No, no es el momento Jamás he sido tan feliz Todo dice me y bien china Y yo sin hablar inglés No me importa ni me arruina Que esteja que me ajedrez Más de treinta mil noticias En el matutino de hoy Está de moda la injusticia Y ya no sé si vengo o voy A ser patria es hacernos el amor Si tu falda es mi camisa Y tu suspiro mi huracán Si mi llanto les da risa Si mi paz es tu volcán Si no hay nada que nos una Vamos a unirnos los dos Tantos viajes a la luna Tanta iglesia para un Dios A ser patria es hacernos el amor Bésame y no pares Pídeme lo mismo Finge que no sabes Que vivir es solo un acto de sí mismo Y que hacer patria es hacernos el amor Si el horóscopo me miente Para hacerme sonreír No me sumaré a la gente Solo por sobrevivir Con mi mundo entre tus piernas Y tus brazos por cuartel Habrá luz en las tinieblas Habrá magia en el papel Hacer patria es hacernos el amor Bésame y no pares Pídeme lo mismo Pídeme lo mismo Finge que no sabes Que vivir es solo un acto de sí mismo Y que hacer patria es hacernos el amor Y que hacer patria es hacernos el amor Caravanas de pubertos Hacen fila en la frontera Será mejor lejos que muertos Grita una abuela en la trinchera Y el presente es un desierto Y el futuro una olla exprés Mientras llora otra mamá de Moisés Les hicieron su canasta Los echaron río abajo La paciencia dijo basta Y el exilio es un atajo Y un alumno se hace obrero Y un minuto se hace un mes Mientras llora otra mamá de Moisés Sueño como aviones de papel Dueño de otra torre de Babel Otro líder se apuntó A la lista negra de la historia Con sus ímpulas de Dios Aferrado a un trono sin memoria Mientras llora otra mamá de Moisés 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 Sueños como barcos de papel 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 Sueños de otra torre de Babel Otro líder se juntó a la lista negra de la historia Todas sus símbolas de Dios Aferrado a un trono sin memoria Desayuna con champán Mientras llora otra mamá de Moisés La bandera popular Se disfraza en un ocho Se acotiza en Nueva York Y tiene casa frente al mar Otro líder se apuntó a la lista negra de la historia Todas sus símbolas de Dios Aferrado a un trono sin memoria Desayuna con champán Mientras llora otra mamá de Moisés Caravanas de pubertos Hacen fila en la frontera Aferrado a un trono sin memoria Justo lo que nunca quise, exacta lo que no soñé Destino es lo que contradice, pasar por lo que te encontré Atojes a lo impresionista, aretes en cualquier lugar Yo con mi look de oficinista, no sé qué hacía en aquel bar De negro como batichica, bailabas con los Rolling Stones La suerte un día te salpica, sin darte alguna explicación Yo no nací para soñarte, ni tú para fijarte en mí Que te busco para acercarte, la suerte al fin dijo que sí Muñeco de pastel de boda, ¿por qué me ves de esta manera? Quítale al whisky la soda, y tendrás valor pa' lo que quieras Perdí mi cara de asustado, tomé el valor de alguna parte Costilla desde mi costado, estoy aquí para llevarte De negro como batichica, bailabas con los Rolling Stones La suerte un día te salpica, sin darte alguna explicación Yo no nací para soñarte, ni tú para fijarte en mí Que te busco para acercarte, la suerte al fin dijo que sí La, 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 la Los Rolling Stones y aquella rola El yuppie que encontró en el bar La chica que bailaba sola Milagros que pone el azar Y así se nos fueron los años En casa ahora comemos tres Consejo para los extraños No deje nada pa' después En negro como batichica Bailabas con los Rolling Stones La suerte un día te salpica Sin darte alguna explicación Yo no nací para soñarte Ni tú para fijarte en mí Que te busco para acercarte Lo suerte un fin dijo que sí La, 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 la 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 Gracias por ver el video.